A todos los que estamos aquí, nos une la parte más importante del presente y del futuro de la nación. El núcleo que sostiene a nuestra sociedad es la familia. Deseo fervientemente que este primer congreso de QUIERA les permita compartir conocimientos y experiencias con los mejores expertos y profesionales en la materia y que juntos, todos los participantes, salgamos enriquecidos. Fundación QUIERA Fundación QUIERA es el programa de responsabilidad social más importante que tiene la Asociación de Bancos de México. Fundación QUIERA fortalece a estas instituciones por medio de capacitaciones, financiamientos y becas que acompañan el desarrollo de sus capacidades e incrementan la efectividad de sus intervenciones. El haber participado en el primer congreso QUIERA nos ha permitido crecer juntos. Debemos sentirnos muy orgullosos y felices de formar parte de una iniciativa como lo es QUIERA, porque en sus poco más de 25 años hemos logrado literalmente transformar la vida de 300 mil personas, de 300 mil niños, de 300 mil jóvenes. El congreso QUIERA nos presentó una nueva forma de acercarnos y entender que todo ser humano en cualquier ámbito que se encuentre, tiene una fortaleza para construir su plan de acción. Aprendimos a que se obtiene más trabajando sobre lo positivo y existente que señalando las carencias. La presencia de todos ustedes aquí indica su interés y curiosidad por conocer los avances y nuevas metodologías para ayudar a los niños y jóvenes vulnerables. Quiero agradecer a cada uno la entrega, profesionalismo y pasión. Los admiro mucho y los respeto. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos